No me lo puedo creer, no me lo puedo creer O sea, estoy llorando, tío ¡Seamos! 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 ¡Siempre! Yo tengo que ir a Perú ya, joder El día 28 y yo aquí sin poder celebrarlo Esta es mi tierra ¿Sí? Sí Ah, hostia, que estoy grabando Ah, que me estás viendo detrás de la pantalla Sí No me digas ¿Me lo estás diciendo en serio? Por supuesto, por supuesto Ya voy, ya voy Vamos, ya vamos, ya vamos Vale, gracias, gracias Mamá Dime ¿Te apetece celebrar el día de la independencia? ¿Qué dices? ¿Te apetece o no? Pues claro Vamos Muy buenas, boquetones ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Bienvenidos al canal Madre mía, madre mía Lo emocionado que estoy Porque hoy va a ser uno de los días más felices Y uno de los días también más épicos del canal Nosotros como españoles Vamos a celebrar por primera vez El día de la independencia del Perú ¡Arriba Perú! Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Te doy una cosa Suscríbete Estamos súper emocionados Porque hoy vamos a celebrarlo Por mucho que estemos aquí en España Resulta que estaba yo sentadito aquí Y me iba a poner a editar Y he recibido la llamada de un restaurante Típica, se llama Que nos ha invitado a ir a celebrar El día de la independencia Por todo lo alto Bueno, por todo lo alto Yo, porque te hace la cámara muy baja Pero bueno No sé ¿Tendrías que haber? Ponte algo así Ya, pero si no he crecido más, ¿qué hago? Me parece que aquí hoy Va a haber telita Y yo creo que me voy a poner Bien huascamafrén Antes de continuar con el vídeo Quiero animar a todos los peruanos Que se encuentran allí en el país Porque sé que la cuarentena Y el tema de la pandemia Está afectando gravemente Por lo tanto, quiero animaros a todos Y no os preocupéis Que con fe, el año que viene Lo vamos a celebrar todos como Dios manda ¡Arriba Perú, carajo! Y bueno, tengo que decir Que estoy muy contento Porque este año vamos a celebrar El aniversario 199 Y el año que viene, mamá El año que viene Lo vamos a celebrar En Perú El Bicentenario Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Y tú cómo te llamas? Bueno, guapetones Este vídeo lo más seguro Que lo veáis Durante esta semana Ya habrá pasado el día 28 Porque hoy es día 28 Y no os engaño Hoy es día 28 Son las 5.53 Qué guapo el fondo de pantalla, ¿eh? Pero lo más seguro Que cuando estés viendo este vídeo Es que me he pegado Un tutor de edición Para que lo tengas cuanto antes Todavía no te has suscrito, tío Guau, mamá Estoy súper, súper, súper nervioso, tío Pues relájate ¿No te falta algo? ¿Qué? Te falta la bandera Venga ¡Hola, mamá! Y pues eso Si quieres divertirte Y pasarlo bien El día de la independencia Del Perú El día 28 de julio Con nosotros Quédate a ver este vídeo Dale like Suscríbete ¿Y qué? ¿Vamos? Vámonos Y vamos a disfrutar El día de la independencia Vámonos Ya te digo Que aquí hace calor De 40 grados Así que ya te estás suscribiendo Por ver a mi mamá Corriendo con la bandera Del Perú Bueno, guapetones Acabamos de llegar ya Aquí está el restaurante El restaurante Típico Un restaurante Peruano Y qué ¿Estás preparada para disfrutar? Estoy súper nerviosa Y tengo unas ganas locas de verlo Sí, sí, sí Bueno, va a ser espectacular ¿Vale? Ya lo iréis viendo durante el vídeo Así que nos vamos para adentro Os enseño el restaurante Y vamos a disfrutar De uno de los mejores días Vámonos Pues nada, guapetones Ya estamos aquí En el restaurante Bueno, ahí hay una pista de baile Ahí lo dejo No hago más spoiler ¿Vale? ¿Qué nos tenemos que ver? Mamá Estoy súper mega, mega, mega Ultra emocionado Nos han puesto aquí En la primera fila ¿Vale? Ahí está la pista Y tenemos aquí justo también Que va a haber una especie de concierto ¡Guau, guau, guau! ¡Qué pasada, tío! ¿No? ¿Estás contenta, mamá? ¡Ah! ¡Muy contenta, muy contenta! Muy buenas tardes ¿Qué tal? Estamos en el restaurante típica Y tenemos para tomar bebidas Algo tradicional de Perú De las chichas moradas Vale, yo quiero eso ¿Sí? ¿Chichas moradas? ¿Chichas moradas? Vale, dos chichas moradas Aquí tenemos dos ricos vasos de chichas moradas ¿Vale? Genial Muchísimas gracias Gracias ¡Helada, tío! Está helada La mejor Está helada ¡Helada! ¡Oh, qué fresquita! Se tiene que tomar así La chicha morada se toma helada Por Perú Vale, familia de guapos Tengo un dilema, ¿vale? Tengo un dilema muy grande Y es que hay caos alimeña Caos a la costira Caos a cebichada Leche de tigre Empanada, ¿vale? Hay un montón de cosas Mira, hay hasta parihuela Que no la he probado yo Patasca Caldo de gallina Ají de gallina Buah Pato a la norteña Arroz chaufa de pollo Estoy molgado, tío Nos hemos pedido un ají de gallina Y yo me he pedido Arroz con pollo Lo que pasa es que no tenían Y entonces me he pedido Un lomito saltado Me parece que vamos a empezar ya Con los piscos Porque sabemos que en el día 28 Hay que celebrarlo por todo lo alto Así que no vamos a pedir un pisco Un pisco sour Un pisco sour para cada uno Vale, efectivamente Ahora puedo entender Que estoy en un restaurante peruano Porque mirad qué pedazo de plato Pero, tío ¿Cómo me voy a meter esto? Esto por lo menos te pesa 5 kilos Tío, madre mía Lo que pesa esto Y huele que alimenta Chabal, lo vas a probar, ¿no, mamá? Hombre, claro Mmm ¿Dónde estás? Mamá Te va a encantar ¿Sí? Espectacular Esta es mi tierra Oh, con su capita Y así es mi peru Mmm Esta es mi tierra Así es mi peru A ver qué te parece Todavía, todavía no empezamos ¿Todo bien? De mi preferido Vamos a ver Lo estoy flipando Esta es mi tierra Así es mi peru Recuerda decir que te estaré esperando Y te amaré Sí Veniré esperando Para darte mi amor Había que abrazar Mi vida Y ayer Todo va bien Vale, chicos La cosa es que hay mucho ruido Por eso no estamos hablando Prácticamente nada Pero ahora hemos pedido Dos piscos, ¿vale? Y va a empezar Un espectáculo después De este que estamos teniendo aquí Que de verdad Es la música Súper animada Muy buen ambiente Esto es increíble Como todos los peruanos De verdad Hoy puedo decir que me siento en Perú ¿Verdad, mamá? Estamos celebrándolo con vosotros Estamos celebrándolo con Perú, tío Esto es maravilloso De verdad Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser pedir dos piscos Ponernos un poquito huascas Y disfrutar el día Del cumpleaños de Perú 199 pañazos, tío Así que vamos a continuar un poquito aquí Con la cuerda Y luego vais a ver Porque luego tenemos aquí Algo épico ¿No, mamá? Épico, épico Gracias El pisco es peruano Entre el pisco Y todo el pedazo de ambiente, tío Yo creo que esto, mamá ¿Va a empezar ya en breve o no? Ya va a empezar ya en breve Bueno, esto para nosotros ya ha empezado Pero, tío Estoy flipando con la cultura peruana, tío Porque esto es maravilloso O sea, un buen rollo Un buen ambiente, ¿verdad? O sea, la gente es súper animada ¿Cómo se nota que vais a vuestro país? ¡Carajo! ¡A bailar! Te juro que esto es como si hoy Estuviésemos, mamá, en el Perú, tío O sea, vais a flipar ahora Mira, mira, mira Están aquí ya preparados Para bailar Arriba, abajo, al centro y para adentro Toma, mamá Dale caña Oye, te está poniendo ya colorada, ¿eh? Con el pisco Llevas ya dos piscos No veas como te está... Vámonos, vámonos Te juro, tío, que me estoy emocionando O sea, estoy llorando, tío O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¡Qué pasada! Yo tengo que ir a Perú ya, joder Me ha parecido súper bonito Sí, ¿verdad? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tenemos la presencia No me lo puedo creer Miguel Mendoza La cabana va a empezar Al golpe de un buen cacón Salga a todos a bailar Y a tú de ese pantalón La cabana va a empezar Al golpe de un buen cacón Salga a todos a bailar Y a tú de ese pantalón Sacachón lo chispa le suena así Aquí también le acompaño el olor Sacachón lo chispa le suena así Aquí también le acompaño el olor Marinera de mi tierra ¡Otra vez! Que me caiga tengo otra vez Ve con la montaña y sierra ¡Otra vez! Que me caiga agua y go ¡Otra vez! Ve con la montaña y sierra ¡Otra vez! Es tradicional Sacachón lo chispa le suena así A mi grande le acompaño el olor Sacachón lo chispa le suena así Aquí también le acompaño el olor ¡Bravo! ¡Dios! Ahora vamos a ver un espectáculo de Wailas, tío. Uno de las danzas que más me gusta a mí del Perú, tío. Me voy a poner ahí para grabar un Wai. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ệm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!